qué tal chicos mi nombre es Isaac y ya como muchos me conocen Troscoil vamos a ver lo que es el videojuego el que estoy desarrollando vamos a hablar de otro tema de la robótica también de la programación porque no pero quiero que vean lo que han vivido a desarrollar el juego y 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